Esta noche ya presente, vámonos Suéltala Esta noche ya presente, vámonos Para que se acuerden cuando tocábamos allá en La Ancha Toma la banda de Casita de Constitución Que el 15 de septiembre vamos a salir presente A cargo de la Chetos, digo del Chetos Ya llegó el Chetos, bienvenido, vámonos gracias Si, que es cierto, que el rey del guacuaco Si, Pokémon y Teresita Yo canto pa' los soneros, contado en la clave Ando mambo, cantando rumba ¡Lobos los picos! ¡Bicudos de picos! ¡Oye, qué sabor! Siempre que digo hay dos mil ¡Qué bonita rumba! ¡Ayúdame a hacerlo mejor! ¡Y rastamari de Valle de Guadalupe! ¡Ojo, rojo! ¡Que me encanta todo el mundo! ¡A ver cómo es que hago yo! ¡Llego del mambo! ¡Soy el rey de Guadalupe! ¡Suéltala! ¡Saps! Magininares, el Siboney Este es mi anote para los amigos Para el Salsita ¡De Valle! ¡Soy el rey del guacuaco! ¡Hay un valle de luces! ¡Soy el rey del guacuaco! ¡Vámonos a la torre, proyectos solideros! ¡Soy el rey del guacuaco! ¡Ya digo a la señora, oye, niña! ¡En la rumba! ¡Soy el rey del guacuaco! ¡A las bolas y los dios en ambas horas! ¡La máquina de corazón! ¡Ese es mi anote para los amigos! ¡El lomo de los diarios! ¡Chipotes! ¡Callecona las flores y tigotes! ¡Soy el rey del guacuaco! ¡Arobales! ¡Soy el rey del guacuaco! ¡Soy el rey del guacuaco! ¡Dale el rey del guacuaco! ¡Bolito a un campo! ¡Soy el rey del guacuaco! ¡Soy el rey del guacuaco! ¡Más a veces saludos! ¡Soy el rey del guacuaco! Lleva la mano de la presa Para mi compadre Gabo Para la princesa talibana Chisosia Para mi bolsa Adán Mireia Carranza Solvero Richard Lupe Pichurris Bueno mal portado Señor Sostení Nos vemos en la gente de Simeon López Ratito ¿Cómo dice que se llama? Soy el rey del guaguanco Sonido Chibone Y es muy buen rollo Chico López Señor Chico López Paco en los organizaciones En el triunfo de mi compadre Son bacanos Ese piano para mi compadre En saltas Tiene ganas de tomar Para mi compadre Lleva Toma la gozadera La litú Es el piano para la gana De la litúo de Cualcato El 28 de abril La rumba caliente Es ella de la salsa Caribe Sibay Viquito La payesi Cielo Sonido Chibone Es muy buen rollo Eres mi compadre El papayín De Colano Chaputín Y de Yermayín Venga César Machela Dime Mención Alera Ya en los pedos Ya en los pedos El rey del guaguacón Esta noche para la cheta y el dólar Allá en la presa Para Maicaba Regata De la chica Perea Jasmín Para el Dios La organización Mone con arroz Allá en Guaquepec El Draco ¿Cómo se llama? Soy el rey de Guaguancó Dedícaselo para el Pequeño Arturito Fanny El Boni Mejana Julieta Ellos son mis compadres Dímelo 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 Hoy nos acompaña la doctora Ana Es mi piano señalo Ya lo dije Gordo Mi amigo Rui ¿Cuántos años en el movimiento Mi canal es Rui? Nos vimos en Tijuana ¿Qué tal de verdad? Prima Prima ¿Qué? La Tete Pajaranga PINCHE SOBASIA Eres tremenda Allá para el gigante De la chica de salsa Para mi canal El Maldimurí Ya llegó la china De la viña y rosa O de leyes O de Coacalco PINCHE CHINA PAÑALES Y LOS RUDOS Para la china De los canchas De la canteraria Para el coñol y el mandolero Kika Reyes Ya llegaron Qué bueno que llegaron Organización Saitana Y vecinos Quince la goza Matín Carrera Y Bancito y Giovanni ¿Cómo se llaman? Soy el rey de Guaguancos Tenga la paz Mastiano Para el coñol y los rudos Esta parece la tocada De los rudos No chingue Matín Linares Dedo Dilsiboney Dilsiboney Dale ese piano Para el bueno Y el chato Javier Hernández Por el llano Y se despide Los juniors De los unidos Los años La clara De la brecha Rudo De la pastora Mi compadre Piña Y la talibana Es el piano Para Frida Y Alonzi Piñillo El maravilla En el simonero Que así te salen Sonidos Simones Más fielo Más fielo Más fielo Para el severo Amaro Allí en el cielo Porque la historia Continúa Sonidos Simones Y digo Para la banda De los Rolando Ese piano De los Rolando La chica Es el lápiz Qué bonito el piano De cabeza De lápiz De los donos Cinco manos Ese piano Para el buen Kiki Que mi compadre Todo el club Del montón Julia Kiki Ven que ese sabor Para mi compadre Corazón Vichy Corazón Me ha distrañado Corazón Para Para el chico Luis Y toda la banda De Nicanal Y Casasola Para las hijas Del monstruo A Ligaín A Ailín Estamos en la noche Colón de Centro El Rolando Guaguacó Pipo Forever Salsa Soy tu fan El capital de Meseros Eso fue ayer Venga ese sabor Soy el rey de Guaguacó 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 Todo el mundo le gusta a mi rico ¡Soy el rey del mundo! ¡Eso! ¡Ya tengan la chuleta! ¡Glalo! ¡Vamos que se va señor! ¡Eniberto! ¡El rey! ¡Soy el rey de Juan Juanjo! ¡Ay está! ¡Qué bonito sudó la banda con esta rola! Quiero mandar un saludo a Miguel Amigo Eriberto Uno de los grandes coleccionistas de la música peruana